Luego de la tempestad viene la calma y con ella el levantamiento de una nueva oportunidad en Bilgo y Puerto Cabezas, donde los trabajos de reconstrucción no han parado. Las cuadrillas y máquinas de la empresa portuaria nacional trabajan arduamente para concluir en tiempo y forma la activación del principal muelle de esta ciudad caribeña. Ahorita estamos parados en el sector donde se está construyendo un muro de retención, ya que esta parte fue socavada por el fuerte oleaje producido por los huracanes. Primeramente por ETA y después por IOTA. Este muro que es la plataforma para accesar al muelle, es un muro sólido que se está construyendo de concreto reforzado. Aquí ahorita están trabajando los trabajadores en el armado para después hacer el chorreado del concreto y que quede un buen acceso, que no sea erosionable y que se tenga acceso por los distintos medios que transitan hacia o vienen del muelle. Las cuadrillas conformadas por ingenieros, buzos, carpinteros, albañiles y pangueros trabajan en la recolección y ensamblajes de las secciones que fueron destruidas por la fuerza de los huracanes ETA y IOTA. Ahorita ya están colocando en esos dos tramos dañados, ya están colocando los tablones, que es la parte superficial de la estructura, para seguir avanzando posteriormente. Los trabajadores redoblan esfuerzos para activar el muelle de Bilby en un 60% de su capacidad para garantizar la llegada segura del barco tanquero 4 María, que traslada el combustible que utiliza la planta eléctrica que distribuye el fluido a la ciudad de Bilby. Les informó Luis Urbina Alonso.